¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡No te quedes! ¡No te quedas! ¡Suscríbete! 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 ¡Mere, mere! ¡Suscríbete! ¡Súcríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido! ¡Venga, venga, venga! ¡Meni! ¡eme! ¡Meni! ¡Corre! ¡Cocó la música! ¡Ya está! ...5 dólares en la canción. ¡Venga, manfa! ¡Venga, se cae! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, joder! ¡Fuerzca la cancha de ellos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerza! ¡Gracias! ¡Aquí va! ¡Ah, bueno! ¡Tagí va! ¡Au! ¡Más, bueno! ¡Au! ¡Esto! ¡Au. ¡Au. ¡Gracias! ¡Gracias!